ENGAÑADO, ASÍ SE SINTIÓ EL CANTANTE, PANCHO BARRAZA, TRAS EL ALCALDE DE MAZATLÁN SUPUESTAMENTE PROMETERLE PERMISOS PARA UN CONCIERTO, A CAMBIO DE QUE GRABARA UN VIDEO EN EL QUE LO EXONERABA DE LA CANCELACIÓN. ELLOS ME PIDEN QUE LES AYUDE, QUE HAGA ESO, QUE HAGA EL OTRO. ENTONCES YO LO HAGO, Y ELLOS ME ASEGURABAN QUE SÍ, QUE SÍ, EL PERMISO ESTABA HECHO, QUE EL OTRO, QUE DINO. ENTONCES CUANDO YA FUE LA ÚLTIMA REUNIÓN, ENTONCES ME DICEN ESO, CÁMBIA LO DE LUGAR Y CÁMBIA LO DE DÍA. LA GENTE YA LE AVISÉ QUE ESTÁ AL DÍA Y EN TAL LUGAR, O SEA, LO ÚNICO QUE PUEDO HACER ES DECIRLE A LA GENTE, PUES DISCÚLPEME, NO ME DIRON PERMISO Y YA. EN VÍDEOS QUE COMPARTIÓ POR LAS REDES SOCIALES, EL EXPLICÓ LOS PORMENORES DE LA FALLIDA PRESENTACIÓN EN ABRIL, MOLESTOS SUS SEGUIDORES LLEGARON HASTA LA ALCALDÍA PARA APOYARLO EL DÍA DEFERENCIA DE LA GENTE DE LA DEFERENCIA DE SU REUNIÓN CON EL ALCALDE. NUNCA LES ENTENDÍ, YO REALMENTE NO LE ENTIENDO A LA POLÍTICA, NI SOY POLITÓLOGO, NI TAMPOCO ME INTERESA METERME A LA POLÍTICA, NO. Y OJALÉ NO ME CASTIGUE LA LENGUA, PORQUE YA VES QUE ÚTIDAMENTE LE ESTÁ DANDO QUE POR LOS ARTISTAS O LOS DEFERENCIA DE LOS ARTISTAS LA RESPUESTA FUE, CÁMBIA LO DE DÍA, CÁMBIA LO DE LUGAR Y SI TE DAMOS PERMISO. ENTONCES, YO QUE TRAÍ LA AGENDA A UN LADO, LE MUESTRO LA AGENDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIGO, NO PUEDO. MIENTRAS QUE EN SU TIERRA TIENE QUE ROGAR PARA QUE LE PERMITAN CANTAR, EN ESTADOS UNIDOS LO ACLAMAN, Y EN EXCLUSIVA LO ACOMPAÑAMOS A ESTA PRESENTACIÓN EN SAN DIEGO, DONDE VIMOS CUÁL ES SU RITUAL ANTES DE SUBIR AL ESCENARIO. DE REPENTE NO SABES NI PORQUE YO ME INCO ANTES DE SUBIR AL ESCENARIO, PORQUE NO DIGO NADA, NO ME OYES DECIR NI UNA PALABRA. NOMÁS DE REPENTE ME DIGO QUE APLAUDO, ME PERSINO Y VA PARA ARRIBA. Y CUANDO NO LO HAGO, ACÁ ABAJO PORQUE ME LLENE DE GENTE, LO HAGO ARRIBA DEL ESCENARIO, PERO LA GENTE NO SE DA CUENTA QUE ESTOY HACIENDO. TRAS TRES DÉCADAS DE ÉXITOS MUSICALES, EL POETA EL AMOR DIJO QUE SIGUE SINTIENDO NERVIOS AL LANZAR UNA CANCIÓN O REALIZAR UN CONCIERTO. Y A SU TIERRA, SINALOA, LLEGARÁ EL 15 DE FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO Y PROMETE QUE NO LOS DEJARÁ VESTIDOS Y ALBOROTADOS. DESDE SAN DIEGO, CALIFORNIA, MAGALIA ORTIZ, PRIMER IMPACTO.